No te distraigas, no te distraigas Gua, gu, gu! Un, 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 un Y ya está Me distraigas, no te distraigo Solo a mí, mi guión, me distraigo Mi corazón estraigo Hey 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 Ahí está ¡Ah! ¿Qué te va a ser? ¡Aguanta, tú! ¿Eh? ¿Qué pasó? no acaricia lo que dice cuando te has batado al este no te has si me estoy abriendo no te has encado no ay nada me hice dos puntitos venga ya esta ya esta ah, walk hola, hola hola oh my god ahí está ¡Qué rico! ¡Esa vueltecita! ¡Cómo! ¡Me toco una cerveza! ¡Y te dame la vuelta, te dame la vuelta, te dame la vuelta! ¡Salud, salud! ¡Qué bonacita! ¡Qué bonito! ¡Tropecito! ¡Ay qué rico! ¡Vueltecita!